¿Qué es la filosofía? Y hablar de esto en este contexto justo de nuestra comunidad es como fuerte, ¿no? Es delicado porque estamos siendo atravesados por un montón de hechos que nos afectan por muertes de gente de la comunidad, conocidos, accidentes de tránsito, accidentes laborales, enfermedades en niños. Y entonces hacerse las preguntas que nos surjan sobre la muerte en este contexto yo creo que es muy fuerte, ¿no? Y es a la misma vez muy necesario, muy necesario. Yo me pregunto, lo que traje hoy son muchas más preguntas que otra cosa, ¿no? ¿Por qué nos duele tanto la muerte? ¿Todas las muertes nos duelen igual? ¿Qué relación establecemos con el hecho concreto, comprobado e inevitable de que todos nos vamos a morir? ¿Cuál es la gravedad de la muerte? Son preguntas que surgen al verse cara a cara con este hecho concreto. Concreto y vital además, que es parte, vos decías también hace un ratito, es parte de la vida. O sea, vivimos porque nos vamos a morir y nos vamos a morir porque estamos vivos, ¿no? Entonces, la pregunta por la muerte, yo creo que incluso más que la filosofía, la cuestión de la muerte es tan importante, tan clave, tan central, que creo que es el motor de todo el cultivo de la humanidad, es decir, de toda la cultura humana, de toda la simbología que todas las civilizaciones han desarrollado, lo que gira centralmente ahí es la pregunta sobre la muerte. Creo que hay tres temas, cuatro temas que son absolutamente claves, trascendentales, fundamentales, que son, creo, ¿no?, el amor, la muerte y la pregunta por el sentido de todo esto. Entonces, preguntarse por la muerte es preguntarse por aquello que más nos toca, que más profundamente nos toca, que más nos inquieta y que más miedo nos da. Yo he notado esto, cuando saco estos temas en las clases y con la gente que uno conversa y charla, cuando aparece la cuestión de la muerte, lo que aparece mucho ligado a esa palabra muerte es la palabra miedo, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos miedo de morir? Porque resulta desconocido, seguramente. ¿Será el miedo a lo desconocido el miedo a la muerte? ¿Será el miedo a la propia vida? ¿A que llevamos adelante una vida que no nos satisface y la pregunta por la muerte nos incomoda? ¿Será la angustia que produce estar existiendo? Y entonces, me costó mucho pensar un disparador para poder abordar este tema con tantas preguntas en la cabeza. Muchas veces me pasa esto, mirá, yo tiro alguna pregunta de estas en clase y los alumnos me dicen, bueno, ¿y usted qué piensa? No, yo no tengo ni idea. Yo se los pregunto porque lo que tengo es las preguntas, no tengo las respuestas. Si tuviera la respuesta a todas las preguntas que me hago, no sé, ¿no? Es decir, esto que hemos hablado tantas veces, que la filosofía es la pregunta. La respuesta uno después la tiene que buscar y hacer su camino de búsqueda de la respuesta. Pero la filosofía lo que nos ayuda es plantearnos las preguntas. Las preguntas son claves porque si uno vive toda su vida sin afrontar la pregunta sobre la muerte, con seriedad, con la gravedad que representa la pregunta por la muerte, entonces vive una vida auténtica. Y por eso, como disparador, traje algunos fragmentos de un texto de... Se llama Discurso a propósito de una circunstancia supuesta. Es un discurso que se llama Sobre una tumba del filósofo Soren Kierkegaard, que es un filósofo del siglo XIX, que es extraordinario. Y en este discurso supuesto, a propósito de una circunstancia supuesta, Kierkegaard dice, se acabó. Así arranca, ¿no? Se acabó. Y aunque en su aflicción lo llame por su nombre y en su tristeza quiera escuchar su voz, no obtiene respuesta. El silencio reina en el ataúd y el muerto no habla. La muerte misma comporta una gravedad que no se debe sólo al acontecimiento, al hecho exterior de que un hombre, otro más, acaba de morir. La muerte precisamente puede enseñar que la gravedad reside en el interior, en el pensamiento, que uno se equivoca completamente cuando por liviandad o melancolía mira hacia afuera o cuando en medio de una meditación profunda sobre la muerte nos olvidamos de pensar nuestra muerte. Solo bromeamos si nos limitamos a pensar la muerte sin pensarnos a nosotros mismos en ella o si la consideramos como el destino de la especie y no como nuestro destino. La gravedad de la vida es plenamente grave, pero no hay gravedad sin ennoblecimiento de la conciencia desde afuera y allí reside la posibilidad de la ilusión. La gravedad de la muerte carece de todo fraude porque la gravedad no está en la muerte sino en el pensamiento de la muerte. Pensarse muerto, he ahí lo grave. Y este discurso supuesto sigue, ¿no? Y es tremendo, es tremendo. Yo recuerdo cuando lo leí por primera vez. Quedé así, quedé frente al libro así, como en pausa, porque cuando nosotros decimos, bueno, la muerte, todos nos vamos a morir. Incluso hay un chiste filosófico muy, muy bueno, un meme muy bueno sobre esto. La gravedad parece, de la muerte, se limita un poco. Es decir, somos 7 mil millones de personas en el mundo, ¿no? Todos los días se mueren millones de personas, todos los días. Cuando uno lo piensa así, no representa la misma gravedad que cuando uno piensa en su muerte. Y en esto otro filósofo que toma mucho a Kierkegaard, que es Heidegger, que es quizás el filósofo más importante del siglo XX, del siglo pasado. Heidegger dice de la muerte que somos un ser para la muerte porque en realidad en todos nuestros acontecimientos de la vida siempre está presente la posibilidad de la muerte. Nadie tiene la vida comprada. ¿Cómo sabemos que cualquiera de nosotros que estamos ahora acá vamos a seguir vivos cuánto tiempo? ¿Cómo sé que ahora no me estoy yendo a mi casa y me caigo muerto en la esquina? Esa posibilidad siempre está. Y esto es aterrador realmente, pensar que eso me puede pasar, me aterra. Ahora, ¿por qué me aterra? ¿Qué es lo que me aterra de que me puedo morir ya mismo? ¿En qué pienso cuando ese pensamiento me invade y eso me llena de miedo? ¿En qué pienso? ¿En mi familia, en mis afectos, en mí mismo? ¿No? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos del miedo a morir? Y reflexionando y leyendo y buscando, porque me llevó mucho trabajo buscar para hablar de esto, encontré algunas frases interesantes que planteaban que en realidad es la única pregunta que vale la pena hacerse. O sea, la reflexión sobre la propia muerte es lo que convierte nuestra vida en una vida mucho más auténtica. Kierkegaard dice eso. Nuestra vida puede ser auténtica o puede ser inauténtica. Y Heidegger también lo toma. Es tanto más auténtica cuanto más es reflexionado sobre la propia muerte. Porque si yo tengo plena conciencia de que la vida no es, al menos esta que estamos viviendo ahora, si hay otra no sabemos, no sabemos cómo sea, esta vida que estamos viviendo no la tenemos comprada para siempre. Hace que nos preguntemos si la vida que estamos llevando es la que queremos llevar. Me da la sensación, porque uno, sobre todo en los cambios de década, y cuando ya ha vivido más de tres, comienza a replantarse algunas cosas, porque biológicamente estamos más cerca del final que desde el comienzo, naturalmente. La pregunta es, en ese peregrinar por esta vida terrenal, la actual, digo, uno analiza porque disfruta lo que está viviendo o se va preparando para el camino hacia donde está yendo. Qué pregunta, ¿no? ¿De dónde aparecen los mitos, los creos y tanta otra cosa? Claro, sin duda, sin duda. O sea, la humanidad, esto nos conmueve tanto la pregunta por la muerte como humanidad que hemos inventado los mitos para poder canalizar estas inquietudes. Y cuando uno va tomando conciencia de que está más cerca del final que el principio, lo hace en base a un parámetro estadístico. Porque uno supone que se va a morir a los 85, 90, o sea, ahora cada vez la vida en años se alarga más. Bueno, de hecho, ya hoy no llama tanto la atención una persona que cumple 100 años. Claro, ¿no? Antes era toda una noticia, ahora no tanto. Pero incluso uno ve la vitalidad de gente que está en 75, 80, 85 años. Tiene una vitalidad. Me reía el otro día porque veía a Doña Jovita reapareció. Ese tipo de vejez no existe más. O sea, quedó viejo esa forma de representar a las personas adultas mayores. Sí, hasta en los atuendos. Sí, completamente, completamente. Yo, las personas grandes que conozco, ¿no? Que uno cree que están más cerca del final que uno. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que están más cerca ellos del final que yo? Lo supongo por una cuestión estadística. Y ahí viene también la pregunta por la salud. San Agustín decía, cuida tu cuerpo como si fueras a vivir eternamente. Y cuida tu alma como si fueras a morir mañana. Y esto es interesante porque San Agustín lo toma de Platón. Y Platón dice que el cuerpo es mortal y el alma es inmortal. Entonces, el destino final del alma depende de cómo uno la cultive. Si uno solo cultiva el cuerpo y se olvida de cultivar la interioridad, ese cuerpo se muere y se desintegra como cualquier otro cuerpo. Ahora, si solo somos un cuerpo y nos vamos a desintegrar como todos los cuerpos, ¿por qué nos afecta tanto la pregunta por la muerte? Epicuro decía, yo no le tengo miedo a la muerte porque cuando ella está, yo ya no estoy. Y cuando yo estoy, ella no está. Entonces, fue su manera y muy naturalista también la visión, ¿no? Una visión naturalista. Cuando me muera, yo ya no estoy. No pasa nada. A veces parece que cuando uno filosofa sobre la muerte, hay que tener mucha sensibilidad para hacerlo porque, bueno, nos atraviesa. A todos se nos han muerto seres queridos. No hay nadie que pueda, con un poquito de memoria, de recuerdo, no pensar en alguna persona muy querida, como vos también decías en el blog anterior, que se haya muerto. Freud dice que el dolor que sentimos por la muerte del otro es un dolor profundamente egoísta porque no nos duele la muerte del otro, nos duele el vacío que nos deja a nosotros. Entonces, en el fondo, es un dolor egoísta. Bueno, es interesante. Pienso también en esto de la vida auténtica e inauténtica y hay ahora algo que se ha puesto como muy en boda en la cultura popular que es la cuestión de los zombies, el muerto que camina. Y si yo me pongo a pensar y tiro del desafío a ver qué dicen ustedes, qué dice la gente que está del otro lado, estamos llenos de zombies alrededor, de gente que no tiene vidas auténticas, que parecen realmente muertos que caminan. Entonces, fíjate qué linda paradoja el hecho de que la única forma de tener una vida auténtica es la de asumir la propia muerte. Cuando logro pensar, pasa que esto lleva tiempo, lleva tiempo, ¿no? Uno no puede pensarlo como dame, siempre lo decimos, todos los programas decimos, dame cinco minutos que lo resuelvo. No. O sea, estas cosas se procesan. Por eso cuando hablábamos de la duda decíamos, guarda que esto abre un camino, ¿no? Que no tiene retorno. Ahora, ¿se puede vivir la vida auténticamente si uno no se hace esta pregunta? Creemos que no. Creemos, ¿eh? Los grandes filósofos que lo han pensado dicen que no, yo coincido simplemente. Y también la cuestión de por qué cuando uno cultiva el alma, vamos a decirlo en términos platónicos o agustinianos, por qué cuando uno cultiva el alma lo que busca es siempre dejar algo que quede después de que nosotros ya no estemos físicamente. Es decir, la búsqueda de la trascendencia. Cómo trascender la propia muerte. Y ahí va, fíjate, todo el arte, hacer música, escribir libros, pintar, componer algo desde lo artístico implica también esa conciencia de que nos vamos a morir. Entonces quiero dejar algo dicho, algo expresado, me quiero expresar, todas las religiones están profundamente ligadas a la pregunta por la muerte. Lo que nos atrae es como humanidad está ligada a la pregunta por la muerte. Yo voy hablando despacito porque me sacude fuertemente desde lo interior. De hecho, sin duda es uno de los temas más particulares abordados hasta ahora, por sobre cualquiera de los otros. Sí, sí, hemos tenido charlas muy interesantes, pero bueno, uno lo hace con una pausa y un temor y un respeto, porque está hablando de algo que realmente nos sacude. De todas maneras, nuestra indiosincrasia, nuestra cultura, como en tantas cosas, le pone un toque importante de tragedia, porque en otros lugares está aparentemente desdramatizado el momento de la partida. Inclusive del recuerdo de esas personas que se nos adelantaron en el viaje, se desintegraron, simplemente se murieron. Sí, me gustó lo de indiosincrasia. Sí, sí, en la idiosincrasia occidental es un tema, es un tema, la cuestión de lo trágico. Yo creo que la palabra que más cabe es la gravedad, como dice Kierkegaard, lo grave de la muerte, ¿dónde reside la gravedad de la muerte? ¿Por qué en otras culturas esto está como mucho más resuelto? Pero, ¿sabés dónde está más resuelto? En las culturas que ponen mucho más énfasis en el valor de lo comunitario que de lo individual. La modernidad occidental sobredimensiona y sobreexalta al individuo. Entonces, bueno, se muere el individuo. En otras culturas, por ejemplo, muy ligadas a las cuestiones de la tierra, en culturas aborígenes ligadas a las cuestiones de la tierra, hasta los velorios son celebraciones de que ha pasado a mejor vida o que se vuelve a encontrar con la tierra. Para esta frase bíblica, de paso voy a pasar un anuncio. El día jueves 20 comenzamos con tres talleres, así como hicimos los talleres de filosofía en la biblioteca, vamos a dar tres talleres sobre la Biblia como libro en la Biblioteca Pública Municipal. Empezamos este jueves 20 de septiembre a las 19 horas. Va a ser algo muy interesante. La verdad que se ha mostrado mucho entusiasmo con respecto a esto, cosa que me asusta bastante, me tira mucha responsabilidad. Pero hay una frase bíblica muy conocida que dice que del polvo venimos y al polvo vamos. Que somos polvo. Que cuando nuestro cuerpo se desintegra como materia, esa energía pasa a ser parte de la energía. Como sabemos, no se pierde ni se crea, se transforma. se transforma. Entonces, toda esa energía vuelve a la Tierra. Y esto es algo muy interesante porque las comunidades ligadas a la Tierra no ven a la muerte como algo tan trágico. ¿Qué es lo que hace trágica la muerte? Acá me animo a dar algunas puntitas, algunas ideas como para pensarlo. yo creo que hay algunas cosas que hacen grave a la muerte o trágica. La injusticia es, por ejemplo, lo trágico. Cuando hay una muerte que uno dice fue en una situación de injusticia que se desarrolló esa muerte. porque si todos nos vamos a morir, bueno, de algo hay que morirse. Pero si uno muere viejo y satisfecho con su vida, no reporta la misma tragedia que si uno muere en una situación evitable, como pasó con esos docentes ahí en Moreno que es terrible, explota una garrafa porque alguien no tomó los recaudos, es una muerte injusta. Entonces, ahí la gravedad o la tragedia reside en la injusticia de la muerte. O en las enfermedades que cuando son enfermedades que con prevención de salud se evitan, ¿no? pienso en este hombre que murió que era un trabajador rural que murió afectado por el uso de agrotóxicos. Que fue además una muerte muy degradante porque su cuerpo se le enfermó a un punto que no lo pudo sostener y terminó muriendo. Lo que lo mató ahí es una forma de organización social que reporte una injusticia. Entonces, ¿qué es lo grave ahí o lo trágico? ¿Es la muerte o es la injusticia que lo provocó? Es decir, la negación cuando se le niega a la persona la posibilidad de una vida auténtica. Porque en un sistema de relaciones injusto se produjo esa muerte. por eso hay otro autor Walter Benjamin que también es del siglo XX que lo que plantea es la importancia de la redención de la muerte. ¿Cómo hacemos para redimir a todos los muertos por injusticia? por eso uno ve cuando hay muertes en situaciones de injusticia ¿qué hace? Los familiares o los afectos de esas personas toman conciencia de la lucha por la justicia entonces se se embanderan en causas nobles para evitar otras muertes por esa misma causa. Entonces digo fíjate todo lo que destapa la pregunta por la muerte yo creo que ahí hay una punta para analizar en la cuestión de las causas de la muerte en Argentina la principal causa de muerte o sea las principales causas de muerte son las ligadas a enfermedades cardiovasculares y las ligadas a accidentes de tránsito entonces ahí lo que uno se pregunta es bueno ¿está mal que la gente se muera? no todos nos vamos a morir lo que está mal es que se muera o lo que nos duele o lo que nos hace mucho ruido es que se muera porque no están las rutas como corresponde o por nuestra propia imprudencia en la forma de conducirnos no solo en el auto sino en la vida o como nos enferman el cuerpo con la forma en que nos estamos alimentando porque si nos ponemos a pensar y esto vamos a ser un poco crudo estamos todo el tiempo consumiendo veneno la forma en que hemos organizado la alimentación hasta la composición química de nuestros alimentos son los que nos enferman son los que nos restan vitalidad entonces digo eso tiene que ver mucho más con una cuestión social que con el problema de que nos vamos a morir en el medio de todo esto da la sensación y es una opinión absolutamente personal si a la muerte o al momento de morir se le quitara dramatismo me parece que iríamos mucho más en paz independientemente de los motivos o los momentos en que esta llega bueno pero el hecho por ejemplo eso es para debatir porque el hecho por ejemplo que alguien muera porque explotó una garrafa o sea como le vas a restar eso es lo que queda perfecto me entendés pero digo quizás hay un dramatismo sobreactuado que eso es para analizar bueno pasa que de acá se desprende todo está bien pero en un caso puntual como el que estás mencionando hay un dolor o un impacto creo que es impacto social que nada tiene que ver con el dolor de la partida independientemente de la causa de los familiares más cercanos por eso decíamos las muertes a todos no les duelen de la misma manera y no todas las muertes nos impactan de la misma manera claro por ejemplo cuando se plantea la estadística de que mueren en África por malaria la vacuna de la malaria sale en menos de un dólar no sé la cantidad de niños o en el Congo por envenenamiento por extracción de litio quizás no nos duele tanto como pensar que se muere un personaje reconocido de la televisión y eso de que habla habla más de nosotros y de lo aquello a lo que le damos valor que del propio problema de la muerte tiene mucho que ver también con quien la genera o no la impide que tiene esa sensación inconsciente de inmortalidad también si bueno Borges decía que si uno quiere castigar un hombre tiene que hacerlo inmortal hay un cuento que se llama el inmortal que es tremendo es un hombre que busca la inmortalidad y la encuentra encuentra la ciudad de los inmortales que después de beber de un río no mueren y lo que encuentra en esa ciudad es un cuento gran cuento está en el Aleph creo que es el primer cuento y lo que encuentra en esa ciudad es terrorífico no tiene nada que ver con lo que imaginaba o sea si hay un castigo es el de que nunca te vas a morir en esta vida por lo menos quienes pensamos de tanto en tanto en estas cuestiones en algún momento nos hemos planteado también vivir para siempre ¿para qué? sería tremendo ¿no? porque además esta búsqueda constante y esto de saber que nunca o admitir que nunca terminamos de saber tiene que ver con que somos absolutamente finitos mucho más de lo que creemos bueno leíamos a Kierkegaard Kierkegaard dice algo muy genial que es que el el hombre la persona el singular dice él es la tensión entre lo finito y lo infinito en esa tensión se juega toda la individualidad y todo lo que importa la existencia todo lo que importa de la existencia se juega en la tensión entre la conciencia de la finitud y el deseo de la infinitud entonces ahí la existencia se vuelve auténtica y ahí uno puede cultivar esa interioridad y expresarla y también insisto en este punto establecer un modo de relación social que sea más auténtico también que sea más auténtico también y no esta esta forma de relación social que estamos desarrollando que es como que vivimos en un mundo de plástico ¿no? donde hay muy pocas cosas que son genuinas que son reales que son auténticas y jugamos este juego y nos adaptamos más o menos pero que es como un mundo horrible ¿no? vivimos en un mundo horrible y encima creemos que es el único mundo posible y eso es lo que para mí Walter Benjamin cuando decía ¿cómo redimimos a los que han muerto en causas de injusticia? Walter Benjamin pensemos que fue atrapado en la frontera entre Francia y España por los nazis un día antes de que había conseguido exiliarse o sea lo que Walter Benjamin sufrió fue la persecución de uno de los horrores más terribles de la historia de la humanidad que es el horror de los nazis ¿cómo llegamos como humanidad a ese punto? y él se preguntaba en vida claro sí obvio él lo que se preguntaba era ¿cómo hacemos para redimir a los que han muerto en causas injustas? de hecho el castigo máximo que se le da a un viviente es la muerte bueno que olla destapaste ahí porque digo porque está todo un discurso de odio en el que hay que matarlos a todos yo creo que eso habla más del que lo dice que el del bueno porque no es el castigo al que mataste sino la satisfacción de quien mató ¿y qué hacemos con ese que mató al que mató? lo matamos digo bueno pero eso ahí pero me entendés me entendés digo vos fijate lo perverso no bueno pero lo que significa la figura de la muerte yo en esta acá quien entiende filosofía sos vos no no pero está bien está bien está bien está bien en mi limitado análisis digo para mí la muerte como la veo tiene una cuestión mucho más más analizada desde lo personal porque en tu caso lo sé más desde lo colectivo no 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 yo lo que estoy tratando de hacer es abrir todo el campo que esto puede abrir que imaginate que en media hora apenas podemos tirar como nada ni dos renglones de introducción porque realmente este tema es el tema este tema es el tema y elegir por donde entrarle también hace justamente a toda una filosofía de vida y para mí no hay que cerrar ninguna opción o sea si lo analizamos desde los colectivos tiene ciertas cuestiones si lo analizamos desde lo singular desde lo individual tiene un montón de otras seristas si lo analizamos de la pérdida de seres queridos tiene un montón de otras de otros ámbitos para el cual uno puede profundizar y esto es en realidad lo que uno quiere provocar cuando habla de estos temas no la morbosidad de meterse con un tema tan delicado sino la posibilidad de usar este tema de excusa para poder pensar la vida para poder pensar la existencia para poder pensarnos a nosotros mismos como personas pero también como colectivo es la muerte en definitiva como comunidad lo que hace tan maravillosa la vida yo pienso que sí yo pienso que sí o sea contrarrestar eso que es inevitable e incierto desconocido con algo que nosotros podemos hacer cierto conocido y absolutamente extraordinario que es nuestro paso por acá completamente coincido porque por eso vuelvo al concepto y creo que si puedo dejar este concepto me quedo satisfecho el tema de si nuestra vida es auténtica o es inauténtica sin la pregunta por real concienzuda y trabajada sobre el problema de la muerte nuestra vida nunca puede ser auténtica ¿no? sí y si nuestra vida no es auténtica ¿para qué la vivimos? o sea tenemos vidas de plástico bueno hasta aquí por hoy porque podríamos seguir realmente toda la mañana toda la tarde Maimonides decía que el vino le hace muy mal a los borrachos pero muy bien a los filósofos y es muy buena entonces estos son temas para ¿viste? para una sobremesa con un buen vino y filosofar hasta las 5 de la mañana porque realmente pero mirá lo importante que es nos debemos estas conversaciones nos debemos pero no vos y yo ¿no? sino como comunidad nos tenemos que tomar tiempo para pensar estas cosas en el medio de todo esto hay una que merece entiendo un capítulo aparte que es el suicidio ¿no? que es el coqueteo con la muerte donde uno adelanta la muerte yo había cerrado Fernando pero es un tema interesante también que nos recuerda insisto adelantamos la muerte o uno acorta la vida bueno y también acá está la pregunta si el día está fijado si hay una predestinación predestino si o si elige o si toca si es producto del azar o si es producto o sea si es una cuestión contingente vamos a usar palabras filosóficas o si es una cuestión necesaria el día que que nos vamos a morir y bueno dejo aquí para volver a la cuestión colectiva Durkheim que es un sociólogo fue el primero en decir que el suicidio que parece el hecho más personal de todos es en realidad un problema social no es un problema individual y entonces analiza los tipos de suicidios que hay ¿no? y bueno la medicina ha avanzado mucho en cuanto a las cuestiones neurológicas y los problemas psiquiátricos que pueden llevar a una persona a esta decisión pero hay toda una organización social digamos el fenómeno del suicidio se extendió en la humanidad a partir de la modernidad y eso habla de este modo de organización social que tenemos y que es tremendo y que es muy cruel y que deja a las personas muy solas hay mucha soledad mucha soledad entonces la apertura y el encuentro comunitario con otros y la reflexión sobre estas cuestiones bueno para mí creo que son vital por eso me dedico a esto si no haría otra cosa con esto termino por lo menos de mi parte insisto teniendo la fortuna de poder opinar no sé si todo el mundo coincidirá o no con esto pero digo volviendo a algún pasaje de la charla digo la muerte es algo que está ahí aguardándonos o con la que nos vamos a encontrar y es lo que nos permite indudablemente valorar más la vida porque uno pienso cada vez que uno se levanta o va terminando el día procura hacer lo mejor posible para acumular experiencia y un montón de cosas que nos permitan hacer que el día de mañana sea mucho mejor no hacemos que este día transcurra habiendo dejado todo ordenado por si mañana nos morimos bueno cuando alguien en la familia empieza a pensar en eso y dice che estoy ordenando todo por si me pasa algo nos agarra todo una cosa viste como que está haciendo no para viste cuando ordena los papeles digamos yo no sé si todo el mundo hace eso que vos decís la verdad que no lo sé a veces nos vamos a dormir muertos de cansancio después de haber habitado un día que fue uno más y podría haber sido uno menos o sea por eso hay una cuestión que atraviesa la pregunta por la muerte que también y con esto yo cierro por lo menos también de mi parte es el problema de la eternidad que no es la inmortalidad es decir no nos vamos a morir sino que es la ausencia del tiempo porque el problema de la muerte está totalmente ligado al problema del tiempo que es otro gran problema filosófico y si hablamos de eternidad hablamos de la suspensión de la cronología del tiempo o hablamos de un tiempo distinto entonces quizás la trascendencia tenga que ver con que nuestra vida esté más planificada por instantes en donde nos hemos sentido eternos entonces la vida eterna comienza en esta en esta vida muchas personas creen que por ahí la vida eterna comienza cuando uno se muere sería muy triste porque entonces lo que hay que hacer es resignarse esperar a que nos muramos esta vida para poder tener una vida mejor el día de la muerte entonces los instantes de eternidad en esta vida son los que hacen que valga la pena estar vivo y digo cierro con esto porque también para no darle un tono ultra pesado pesimista al problema sino decir o sea realmente la gravedad de la muerte comporta y bueno quiero que lo analice realmente el texto yo lo recomiendo porque es genial se llama sobre una tumba y son discursos supuestos el tipo imagina que está sobre una tumba en realidad se acaba de morir el padre cuando escribe esto con el que tuvo una relación muy mala no bueno eso ves que no terminamos más pero este texto es genial y él plantea el problema de la muerte es el problema de la eternidad o sea como lograr como alcanzar la vida eterna la vida eterna